Trabajadores de la construcción en Jallalía y especialistas en reparaciones de equipos de aire acondicionado se están quejando por el incremento del robo de sus herramientas aparentemente. Y todo parece indicar que las herramientas las están vendiendo en el pulguero de Opaloca. Olanza Nogueras fue a investigar y aquí tiene los detalles. Gracias, buenas tardes. Cuando trabajadores de la construcción o especialistas en reparaciones de aire acondicionado u otros equipos electrodomésticos son víctimas de robo, realizan un reporte a la policía e inmediatamente corren hacia aquí hasta este popular pulguero de Opaloca para ver si salvan o recuperan sus artículos robados. 14 veces me robaron a mí en mi propiedad. Mientras adquiere artículos y suministros eléctricos para reparaciones de equipos de aire acondicionado en la tienda AAA Supply en el oeste de Jallalía, José Colón revela resignado que ladrones le han robado en 14 ocasiones sus herramientas de trabajo y que suele hallarlas horas después en tiendas del pulguero de Opaloca en el 127-05 del noroeste y la avenida 42. Yo le dije a quien estaba allí en el pulguero, tengo el reporte de la policía, me acabaron de rogar a las 4 de la mañana, son las 10 de la mañana y mis herramientas están aquí, mis herramientas están aquí, yo creo que en un puesto en el pulguero. Le dije, ¿qué quiere, llamo a la policía o me da mis herramientas? Y se le coge todo lo que sea tuyo ahí. Actualmente, Colón es un contratista de la compañía Comfort, especializada en reparaciones eléctricas y equipos de aire acondicionado. Pero hace un año abandonó proyectos de construcción de casas y labores de remodelación. En vez de tener dos taladros, uno para él y uno para mí, tenía cuatro. Se acababa la batería porque era rapidez, producción, era hacer casas. Entonces, si se acababan las baterías, había que esperar que cargarlas y donde se hacen los proyectos no hay para conectar la corriente. Yo tenía que estar preparado. Acababan conmigo. Los relojes, los taladros, los chipijames, los taladros, los rotojames, las plantas, las extensiones, los tanques de soldar. Un tanque de soldar vale 300 y pico pesos. ¿Y todo eso se vende rápido en un pulguero? Eso. Eso, llegar allí nomás. Ellos lo venden al pulguero en 40 pesos y el pulguero lo vende a 150, a 160. Mis máquinas me las vendieron, me las habían vendido todas las máquinas en 200 dólares de pulguero. El pulguero de Opaloca tiene 15 tiendas para la venta de herramientas nuevas y de uso, esparcidas por los entresijos de lona y vinil de un sector del mercado que tiene 900 puestos de ventas y recibe semanalmente más de 100 mil visitantes. Yo no lo hago. No sé la demás gente que tampoco creo, pero yo no lo hago. Primera vez que vengo aquí, mi amigo, no tengo ni idea de que eso pueda existir o no. Administradores de este pulguero no estaban disponibles para emitir comentarios. Hola, Anza Nogueras, pasamos al estudio y más noticias.